La construcción de la torre latinoamericana diseñada por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez, se inició en febrero de 1948 y terminada para el 30 de abril del año de 1956 con una altura final de 182 metros, la torre mide 138 M y la antena 44 M. El dato perturbador habla sobre que los arqueólogos han hallado a un costado de la estructura donde se situaban las cabezas de los cautivos sacrificados para honrar al diablo, y así poder construir a la torre latinoamericana. También se dice que en plena construcción los albañiles eran obligados a brindar vida a la gran construcción, siendo obligados a sacrificarse y unos más lo hacían por el compromiso que tenían con su trabajo, y algunos más por el dinero que pagaban por dar la vida en la construcción. Se dice que algunos trabajadores que se negaron a esos sacrificios, fueron obligados a sacrificar a sus propios compañeros ya si se negaban, ellos serían los sacrificados. Se dice que existe un arquitecto que asegura tener evidencia.